bueno, seguimos con la parte 2 de la clase 11 habíamos quedado en lo siguiente lo que vimos recién es llegar hasta acá descriptores e invarianzas entonces tenemos toda esta lista de descriptores que son un montón y sirven para cuantificar entonces de alguna manera cómo es la región que estamos detectando ok, hasta ahí todo bien pero nos falta la segunda parte que es la clasificación entonces vamos con la parte B de la clase 11 clasificación entonces yo les había propuesto como motivación esta imagen donde tengo varios objetos que claramente tienen formas muy distintas entonces con Find Contour yo puedo fácilmente encontrar los contornos de todos estos objetos y el objetivo es decir a qué clase pertenece cada uno de estos objetos entonces vamos a hacer algo muy fácil usemos uno de los descriptores que vimos recién el de circularidad la circularidad lo voy a poner en este eje sabemos que va de 0 a 1 la circularidad es algo que vale 0 cuando el objeto tiene un área casi 0 digamos tiene 0 área pero tiene un cierto perímetro y vale 1 cuando el objeto se parece exactamente es exactamente un círculo entonces cuando yo a todos estos objetos que puse acá en la imagen le calcule la circularidad cómo van a caer acá bueno claramente los que tienen la formita que tienen la formita tipo rombo van a caer por acá cerca bueno si hago como un histograma van a caer por acá los objetitos así tipo cuadrilátero que son como un rombito van a caer por acá cerca de circularidad relativamente alta ok no son un disco no son un círculo pero comparado con las estrellitas las estrellitas van a tener una circularidad bastante baja entonces van a caer por acá a ver los objetos que son estos van a caer por ahí porque estos tienen circularidad todavía más baja que los cuadriláteros entonces ya podemos ver una manera fácil en la cual podemos clasificar estos objetos 1 sacamos el contorno contorno circularidad y después simplemente umbralizamos ponemos un umbral un lugar de corte decimos acá le ponemos un umbral a la circularidad umbral y si está por arriba o por debajo del umbral entonces sabemos que es o un cuadradito o una estrellita así de fácil circularidad 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 por arriba de umbral entonces es un cuadrilátero else entonces entonces es una estrellita perdón mi dibujo bueno entonces se entiende el concepto ¿no? o sea estamos usando los descriptores para saber para saber a qué clase pertenece cada objeto y en este caso es bastante fácil con un solo descriptor seguramente ya nos alcanza para hacer la clasificación y estamos pudiendo capturar cierta variabilidad que tienen los objetos están un poquito rotados unos son un poquito más chiquitos otros más grandes incluso cierta variabilidad de forma no todas las estrellas son iguales no todos los cuadriláteros son iguales y aún así con este criterio estoy pudiendo decir bueno dos clases bien discretas y seguramente con poco error en la clasificación entonces este caso es bastante fácil e incluso si las estrellas y los cuadriláteros estuvieran en distinto tamaño podría hacerlo ¿no? porque a ver no me molesta en calcular las áreas de esto pero probablemente las áreas no sean unos buenos descriptores a veces los descriptores crudos alcanzan pero por las dos uno siempre trata de caer en los descriptores invariantes bueno la cuestión es imagínense que yo tengo otro tipo de descriptor por ejemplo no sé le voy a llamar descriptor D1 ya no es la circularidad ahora es el descriptor D1 genérico todavía no me interesa decir cuáles es algún descriptor que calcule y yo tengo dos clases de objetos clase 1 y la clase 2 ¿no? clase 2 y clase 1 están muy mezcladas las descripciones o sea los descriptores para un cierto valor a veces hay objetos de la clase 1 o de la clase 2 que tienen ese valor de descriptor ¿sí? entonces no puedo poner un umbral acá cortar y decir lo que está por abajo es de una clase lo que está por arriba es de una clase porque me voy a estar equivocando mucho lo que representa esto son los histogramas de los valores de descriptor de las dos clases y si veo que hay mucho solapamiento es que ese descriptor no es tan bueno para separar las dos clases entonces por ahí puedo probar otro descriptor ¿no? pensemos por ejemplo puede ser hipotéticamente ¿no? otro descriptor D2 ahora calculo el descriptor D2 de los objetos sean cuales sean y me fijo más o menos en qué rangos caen los descriptores D2 de esos objetos y cuando me fijo veo que caen así por ejemplo acá y acá también clase 2 clase 1 otra vez están solapados lo puse al revés pero por una cuestión de gusto pero la cuestión es que están solapados ¿sí? de nuevo no me sirve el descriptor D2 solo por sí mismo para agarrar y umbralizar como en el caso de recién ¿sí? acá con una descripción unidimensional ya me alcanzaba pero acá ninguna de las dos me sirve ¿qué pasa si yo lo hago bidimensional entonces la descripción? vamos a hacer vamos a tratar de hacer un eje un poquito más prolijo un poco le pongo D1 versus D2 y yo sé que la clase 1 está más o menos de acá acá a ver no, lo voy a dibujar más o menos los programas la clase 1 más o menos está por acá en el eje D1 y la clase D2 está más o menos por acá ¿sí? y después para el otro descriptor que ahora lo grafico en el eje vertical ¿a dónde cae? a ver la verde la roja tiene que caer por acá tiene que caer por acá y la verde que también están muy mezcladas así ¿sí? entonces ninguno de los dos descriptores solo me sirve para umbralizar pero capaz que acá yo estoy representando los histogramas como proyectados sobre cada uno de los ejes en su forma unidimensional pero ahora si lo grafico en este espacio bidimensional de descriptores ¿sí? ¿cómo debería quedar? y bueno puede pasar no está garantizado pero puede pasar que yo tenga una nube de de los este de los descriptores acá que son los de clase 1 ¿sí? muchos de los bueno acá básicamente en esta región caen los descriptores de la primera ¿sí? y los de la clase 2 puede ser que caigan tipo por acá no sé puede ser que caigan así no sé tienen alguna forma no importa no sé no tienen por qué ser gaussianas ni nada acá están los de la clase 2 entonces lo que estoy mostrando acá es si yo pongo que cada uno de los objetos encontrados en la imagen por ejemplo ¿no? como esto cada uno de los objetitos individualmente tiene una coordenada en el espacio de descriptores porque a cada uno le calculo un descriptor ¿no? que en este caso tiene dos componentes de 1 y de 2 el descriptor entonces va a tener un lugar una coordenada por ejemplo acá puede caer esta puede ser el vector de de 1 de 2 de alguno de los objetos ¿sí? cae en algún lugar ahí y bueno resulta que esto es de clase 1 entonces la cuestión es entender que ahora nuestros objetos que de los cuales puedo construir un contorno ahora les puedo calcular un descriptor que no es unidimensional sino que está formado con componentes que son otros descriptores entonces armo como un vector de descripción que tiene dimensión más que 1 y si lo grafico capaz que pasa esto ven que están separadas las distribuciones de descriptores entonces si yo quisiera hacer una clasificación obviamente lo que tengo que hacer es poner un umbral de corte o hacer una separación así ¿sí? separación hago un corte por acá y yo sé que de un lado tengo clase 1 y de un otro lado tengo clase 2 pero si yo proyecto a solo el descriptor 1 y bueno se me mezclan las clases ven que la sombra de las dos nubecitas cuando las proyecto sobre este eje me dan solapadas y lo mismo de acá si proyecto las dos nubes para la izquierda bueno se mezclan entonces indudablemente mirar unidimensionalmente no me alcanza pero cuando grafico en este espacio de dimensión mayor ahí veo que aparece una estructura hay una dependencia entre sí de los dos descriptores no es que están relacionados de tal manera que no puedo separar las regiones en el espacio de descripción y que cada región corresponda a una clase u otra entonces la cuestión es que yo tengo el objeto el objeto y le saco el contorno contorno y le saco los descriptores de 1 y de 2 y esto me permite hacer un vector de descripción que pertenece a R2 entonces yo ahora voy a clasificar esto este vector de descripción bidimensional no como hice acá que es unidimensional y es fácil entonces ok cada elemento cada objeto tiene un descriptor bidimensional ¿cómo hago para clasificar para binarizar es decir de un lado están los que pertenecen a una clase y del otro lado están los que pertenecen a otra clase eso ya queda criterio digamos a ver queda criterio de ustedes y su imaginación básicamente la definición definir las regiones es libre uno puede definir las regiones de las dos clases de la manera que pueda o que quiera voy a tratar de hacer un poquito de lugar ahora les muestro cómo hacer para el caso simple de una recta entonces el punto es que la la umbralización es se define la tienen que definir ustedes sabiendo ver cómo cómo se estructuran las clases ahí en el espacio de los descriptores entonces en este caso vamos a tomar el caso en que uno tenga que separar dos regiones esto es lo más fácil o sea poner una línea de corte de alguna manera y poner una línea de corte disculpen poner una línea de corte y decir que de un lado están los que pertenecen a una clase y del otro lado los que están los que pertenecen a otra clase no me voy a detener muchísimo pero yo lo que quiero mostrarles es cómo formalizar esto entonces tenemos D es nuestro punto de partida ¿no? de los objetos saco los contornos y después calculo el descriptor D bueno entonces cómo separar con un hiperplano con un hiperplano la cuenta que hay que hacer es la siguiente agarro el vector D le hago el producto punto con un vector W ¿sí? lo voy a poner W mayúscula y le resto un escalar B que es un este que es como un umbral digamos lo voy a formalizar distinto voy a decir que el producto punto de esto tiene que ser menor que un umbral ¿sí? entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? que existe un vector W en este espacio W también es 2D bidimensional tanto como el vector de descripción y estoy haciendo el producto punto al hacer el producto punto lo que lo que estoy representando es por ejemplo en este caso si esta es la recta estoy representando el vector perpendicular a la recta ¿sí? del vector W es un vector que representa la normal al hiperplano de separación y después la distancia desde el origen hasta el lugar donde está la recta ¿sí? esto tiene que ver con B con el bias B entonces si esto se cumple entonces es de clase el objeto el objeto es clase 1 no sé si clase 1 o 2 a ver no estoy mirando el signo acá no estoy mirando si cae de un lado o de otro a ver déjenme pensar si a ver si el vector W apunta para allá y a ver voy a hacer un dibujito un poco más limpio ¿no? no lo hago permiso acá así y tengo un vector D ahí el vector D que representa uno de los objetos medios y ahora pongo el vector W el vector W apunta para acá bueno hacer la proyección entre ellos ¿sí? implica que estoy sacando de alguna manera esto estoy sacando la distancia que tiene el vector D desde el origen hasta el lugar donde se proyecta sobre la dirección W y después decir que sea mayor o menor que B significa que estoy poniendo un umbral de alguna manera ¿sí? sobre esta dirección sobre esta dirección de corte y si B está por ejemplo está por acá y entonces resulta que este D cae por debajo de B ¿sí? este hay algo que me falta es normalizar por la norma W no lo estoy haciendo porque quiero que se queden ustedes con este con el concepto nada más entonces si esto da menor que B entonces significa que todo lo que está está de este lado de este lado de acá esto es clase 1 y esto es clase 2 por ahí viene la interpretación geométrica de esta de esta forma de clasificar entonces les estoy dando una manera muy sencilla en la que pueden agarrar un espacio de más de una dimensión y umbralizar ¿cómo? entonces es y poniendo un un hiperplano de separación entonces y con este este hiperplano se define con una dirección W y con el bias B estamos definiendo quien cae para un lado y quien cae para el otro entonces W y B son los parámetros que ahora vienen a reemplazar lo que antes era simplemente un escalar que es el umbral y W y B son los que me permiten definir entonces las dos regiones la región de clase 1 y la región de clase 2 pero con esta cuenta si yo ya sé cómo están definidas las dos regiones entonces puedo dado la medición de un objeto sacarle el vector de descriptores y saber y decir decretar a qué clase creo que pertenece ¿está bien? bueno esto es esto es una manera muy sencilla que yo les propongo que este que usen después en realidad el tema de definir las regiones para clasificar ustedes son libres de usar la matemática que quieran y definir las regiones dentro de ese espacio con la geometría que ustedes quieran pueden definir una geometría tipo círculo entonces decir lo que está adentro de un círculo pertenece a una clase por ejemplo entonces ahí acuérdense que tienen la posibilidad de este bueno nada de definir la geometría que ustedes quieran pero en principio ya con esta herramienta ya pueden hacer bastante los que cursaron redes neuronales esto seguramente lo recontra conocen les tiene que sonar de un perceptron y también los que cursaron redes neuronales saben que hay formas mucho más sofisticadas de hacer clasificación en muchas dimensiones entonces esto no es para que lo estudien pero sepan que existe el machine learning que es esto bueno acá les estoy mostrando un ejemplo de la librería scikit-learn que está para python y que es bastante fácil de usar no quiero que la usen para esta materia si alguien se anima a hacer clasificación de lo que tienen que hacer en el tp con scikit-learn bueno perfecto pero no es necesario con esto que les estoy explicando acá con sacar los descriptores y hacer cortes así ya deberían poder resolver el tp pero si quieren porque por amor al arte meterse en usar algún clasificador un poco más profesional bueno acá tienen una idea de la variedad de cosas que pueden hacer los clasificadores entonces en esta matriz de figuras fíjense que está primero graficado el input data o sea los datos y sus clases en azul y rojo y fíjense como tienen geometrías distintas este de más abajo tiene una nube azul de un lado y la nube roja del otro es como que están uno a la izquierda otro a la derecha como si fuera lo más simple del mundo mientras que el caso del medio es como que están una clase está por afuera de la otra es un poco más difícil de clasificar porque están como rodeando y después el primer caso es como que se se mezcla como si fuera un yin yang entre las dos clases entonces ese caso también es un poco más difícil y lo que yo les acabo de mostrar se parece mucho a se le parece más que nada a esto a esta figura de acá a poner una separación recta es decir todo lo que cae de un lado es de una clase todo lo que cae del otro lado es de la otra clase pero bueno toda esta figura que están acá digamos con todas las otras con todas estas otras alternativas es como para que sepan que existen formas de clasificar mucho más sofisticadas que simplemente hacer este perceptron que es una umbralización con un hiperplano y que cada una tiene la capacidad de representar regiones de clasificación con geometrías diferentes eso es todo bien resumen de la clase de hoy incluyendo la parte anterior que ya subí bueno primero que nada sacamos los contornos tenemos un objeto y de alguna manera lo umbralizamos y lo nuevo de hoy es que somos capaces de obtener la cadena de píxeles que representa la frontera de esa región binarizada de ahí lo que hacemos es sacar descriptores simples área perímetro alto ancho oposición etc simples o crudos o también variantes porque tienen bastante variación ante transformaciones de traslación rotación y escaleo y después de ahí hicimos toda una discusión de cómo sacar descriptores invariantes entonces tenemos toda esta tabla donde la idea es sacar cuantificaciones que me describan la forma del objeto y que esa descripción del objeto sea la misma tenga el mismo valor numérico a pesar de que yo lo traslade al objeto lo rote o lo agrande o lo achique cambio de escala entonces esto es bastante importante fíjense cómo en general tendemos a quedarnos con los descriptores que están acá en la última parte aspect ratio circularidad extensión solidez convexidad y los momentos hue en general a ver lo más fácil es empezar siempre con aspect ratio circularidad son como que los más rápidos de ser entendidos y se calculan muy fácil pero sepan que tenemos hasta incluso los 7 momentos hue que nos calcula OpenCV que son difíciles de interpretar cualitativamente pero si uno quiere hacer algo un poco más profesional tipo machine learning o lo que sea entonces no se olviden que están los momentos hue ahí para explotar su bueno para explotarlos y bueno finalmente entonces el concepto de clasificación nosotros partimos de un objeto que era así o sea partimos de los píxeles crudos de la imagen digital pasamos por el caso de clasificar qué píxeles pertenecen al objeto y qué píxeles no y eso nos permitió describir el objeto su geometría y de ahí hacer una clasificación en base a esos descriptores y de acá podemos saber básicamente si lo que estamos viendo es perro o gato por decirlo ¿no? o sea se entiende la idea hemos clasificado en dos tipos de objetos por ejemplo perro o gato y esto ya es un tipo de información mucho más abstracta que la información que uno tiene al principio al principio tenemos una imagen cruda digital y si hacemos todo este workflow que les estoy mostrando acá estamos extrayendo información con un nivel de abstracción bastante alto estamos ya empezando a poder decir qué objetos hay en la imagen por supuesto que lo que vemos hoy acá en esta materia es relativamente simple pero ya son las bases de métodos mucho más avanzados que no vamos a ver pero con esto ustedes ya tienen una base más o menos firme con qué encarar cualquier problema de detección de objetos o lo que sea y bueno no mucho más eso es todo bueno